A fin de rescatar el reconocimiento de la confección de máscaras de madera en Apetatitlán, este 20 de marzo autoridades municipales presentaron las actividades del carnaval al desarrollarse el próximo 30 de marzo. Sí, este fue, según la historia, uno de los primeros lugares donde se empezó a confeccionar lo que es esta máscara de huehue, que pues es totalmente artesanada, tallada y obviamente, como lo comentaba hace un rato, esta técnica vino de lo que es el Estado de Puebla, se estableció en la comunidad de Tlatempan de nuestro municipio y bueno, pues hoy se va impulsando con mayor fuerza, pero está, pues ahora sí que en riesgo de difuminarse hacia otros lados y por supuesto de que los chinos nos lo puedan copiar. A partir del mediodía inicia el desfile de carnaval por las principales calles de la comuna, enseguida se presentarán 20 camadas de diferentes municipios en la plaza principal. Básicamente arrancamos con un desfile, con más de 30 carros alegóricos participando instituciones educativas, participando empresas locales, empresas transnacionales que están asentadas en nuestro municipio y por supuesto contaremos con la presencia también de autoridades importantes en ese desfile y posteriormente a partir de las 2 de la tarde estaremos arrancando ya con los bailes hora por hora hasta las 8 de la noche y posteriormente cerraremos con un baile popular. Más información sobre las actividades de carnaval en Apetatitlán al 01246 46 49 73 6 de la Presidencia Municipal. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.